Nuestra comunidad tiene la presencia del Estado provincial en un montón de aspectos entre lo que es el cuidado ambiental que permite que las escuelas rurales tengan mayor inclusión en la entrega de viviendas del gobierno provincial, ayuda a planificar la ruralidad por ejemplo en el caso de Croto y en este centro de atención primaria la articulación de lo que es un sistema que a veces en nuestra comunidad tiene las precariedades de una comunidad pequeña pero si se articula le permite al vecino tener una respuesta que lo contenga, en algunos casos podamos derivar y en otros casos podamos resolver de alguna manera descomprimiendo las actividades que tiene nuestro hospital Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, nosotros creemos en la educación y en la salud pública y ahora lo que tenemos que hacer es sostener entre todos en la provincia de Buenos Aires que no perdamos lo que tenemos porque nos faltaba más, nos faltaba más escuelas, nos faltaba más asfalto nos faltaba más cosas, no menos nosotros vamos a seguir sosteniendo, tenemos prioridades, salud, educación, seguridad, producción y trabajo y nosotros no tenemos mucho más que hacer que explicar y seguir haciendo y a veces tratar de compensar las ausencias, el verdadero abandono del gobierno nacional a todas las provincias argentinas Bueno, este es el centro de salud número 157 que inaugura Axel Kicillof tiene un consultorio odontológico, uno de gineco-obstetricia, de pediatría, de consulta clínica tiene una zona de observación, vacunatorio, por supuesto oficinas administrativas una dependencia del Ministerio de Salud de la provincia para poder articular este centro de salud con el sistema provincial y un Zoom donde estamos ahora que es un área de capacitación, de docencia viene a reforzar el sistema de salud en Tapalqué descentralizando la atención que está principalmente puesta en el hospital y tiene que ver con esta idea que tenemos nosotros de atención primaria de la salud cuidados continuos, estar cerca de la gente estamos en una mirada colectiva, social, solidaria y cuidadosa para tener un derecho a la salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!